Defino el cólico nefrítico como un síntoma caracterizado por la aparición de un dolor violento en la región lumbar que irradia hacia la vejiga y el muslo. Generalmente va acompañado de una sensación dolorosa localizada en la vejiga que se presenta al final de la micción y suelen presentarse trastornos digestivos, náuseas, vómitos, dolores abdominales. Todos estos síntomas se presentan durante el cólico. Los factores determinantes pueden ser varios. Una litiasis renal que puede ser la causa más corriente del cólico nefrítico, el cual se produce en el momento en que el cálculo renal se desplaza hacia la vejiga a través de los uréteres. Este desplazamiento del cálculo provoca un dolor violento que cesa en el instante en que la piedra llega a la vejiga. La crisis puede desencadenarse a raíz de un esfuerzo violento o la fatiga ocasionada quizás por algún viaje e incluso por una cura hidromineral. Por una hidronefrosis, es decir, la acumulación excesiva de agua en el riñón, ocasionado por la obstrucción momentánea del curso de la orina debido al obstáculo que ha originado la hidronefrosis, es decir, un riñón móvil, acumulación de sustancias en las arterias renales. Es bastante frecuente la obstrucción de los uretres en la piolonefritis aguda. De eso ya hablé en un anterior audio clip en este canal y lo invito a que lo escuche. Y también se puede presentar por tumores de riñón. El síntoma principal es el dolor que comienza de forma brusca y alcanza su mayor intensidad en pocos minutos. Suele estar localizado en la región lumbar en un solo lado que puede ser el derecho o el izquierdo. Según sea el riñón afectado, como ya lo dije, esto puede irradiar hacia la vejiga y hacia el muslo del mismo lado. El enfermo se encuentra agitado y también angustiado y a la vez se pueden presentar trastornos digestivos, náuseas, vómitos, en algunas ocasiones una oclusión intestinal y en los casos graves puede presentarse un colapso. No se descartan también migrañas ocasionadas por esta causa de enfermedad. Pueden aparecer trastornos de la orina, como la emisión dificultosa de la misma, la disminución de la cantidad de esta emitida en 24 horas y a veces falta completamente o bien su emisión aparece con sangre. La duración de un cólico nefrítico puede variar entre unas horas hasta dos o tres días. El diagnóstico se basa principalmente en el dolor localizado y la irradiación del mismo. Se puede llegar a confundir con el cólico hepático, pero se debe tener en cuenta que este último tiene radiaciones ascendentes hacia el hombro derecho. La mayor dificultad se presenta en el diagnóstico diferencial entre una angina de pecho y el cólico nefrítico. Para evitar la confusión se deben tener en cuenta que la angina, el dolor se produce o viene determinado por los esfuerzos que realiza el enfermo, mientras que en el cólico de riñón el dolor constante no parece tener antecedentes externos. Para combatir los intensos dolores, se pueden aplicar compresas calientes sobre las regiones del vientre y los riñones en el lado enfermo y al mismo tiempo se pueden dar baños de asiento de calor creciente con una duración de 30 a 60 minutos. Si el dolor es muy fuerte y no disminuye, va a ser necesaria la administración de un calmante según lo ordene el médico facultativo de salud. En ocasiones, es frecuente observar que al desaparecer el cólico se presente una falta de orina debido a que el cálculo se haya instalado en el ureter impidiendo la emisión. Puede ocurrir que no funcione el otro riñón, bien sea por inflamación o bien porque ya no funcionaba con anterioridad. En estos casos se debe acudir al cirujano cuanto antes, pues de lo contrario se podría presentar un estado de uremia por falta de emisión. Sugiero para este tratamiento las plantas micropulverizadas X-Cetum arbense, el pilantus niruri, el petrocelinum hortense y el taraxacum officinalis. Estos productos, estos medicamentos los tengo disponibles en mi consultorio. Se pueden comunicar a través de la línea del whatsapp 57 302 240 8388 Colombia. Si este audioclip le parece interesante, lo invito a suscribirse a mi canal. Una vez suscrito haga clic en la campanita para nuevas notificaciones al crear nuevos audioclips. Póngale manito arriba y compártalo con todos sus amigos en las redes sociales. Dios le bendice.